¿Sabías que Giant es el mayor fabricante de bicicletas a nivel mundial? Pues bueno, gracias a eso, primero fabrica para muchas otras marcas y coge toda la experiencia de fabricación en cadena y por eso hace unos bicicletones como la que te voy a presentar hoy, la TCR Pro Team. ¿Habrás visto antes esta bicicleta en la Vuelta a España conquistando podiums? Pues bien, con solo cinco puntos clave te la voy a describir. El primer punto, hablaremos de la horquilla. La horquilla es toda una única pieza de carbono, a diferencia de otros modelos, que es lo normal, es que esta pieza que no aparece aquí, que une con la dirección, sea de aluminio. Esta, en estos modelos, en este caso la Pro Team, que es el modelo más tope gama de la TCR, va toda montada de carbono para que sea más ligera, al ser de carbono, y absorber los impactos en la zona delantera del manillar. Además, también está anclada a la dirección OneDrive, que es muchísimo más precisa. El segundo punto, hablaremos de la tija. La tija de normal es de una pieza, puede ser de carbono o de aluminio, en este caso es de carbono, y llamada Variant, porque es un pelín más flexible y esto es lo que nos permite esta pequeña elasticidad para absorber todos aquellos impactos o baches de la carretera, para hacer de una conducción mucho más estable y mucho más absorbente. El tercer punto, vamos a hablar de la geometría. A diferencia de otros modelos, esta tiene una geometría compact, la compact road, que es un pelín más agresiva. Si os dais cuenta, está más recogida, es una geometría más pensada para la competición, para que sea más cómoda tanto para bajar, para subir, y que sea más reactiva a la hora de hacer estos sprints, porque es una bicicleta de plena competición. El cuarto punto, comentaremos las ruedas. Ya os comentamos en anteriores vídeos que este año todos los modelos de Giant vienen montados con ruedas tubeless, en este caso también, y además esta, en especial la Pro Team, va montada con las llantas SLR1. Son las ruedas de carbono, las más ligeras de la marca, y además también las podéis conseguir de manera independiente, que no tienes por qué comprarte la bicicleta para conseguirlas, se pueden vender aparte. Son las ruedas típicas de competición, las típicas escaladoras muy bajas en peso. Y el quinto punto, quizá más importante para todos nosotros, ¿te imaginas llevar la misma bicicleta que el ganador de alguna etapa de la Vuelta a España? Pues bueno, esta es la bicicleta, la Pro Team. Es la bicicleta que nos representan todas aquellas competiciones más importantes a nivel mundial. La bicicleta que lleva nuestro equipo, nuestro equipo Sunweb, de Giant. Bueno, pues esta bicicleta la podemos encontrar en la tienda de TriVox, en la tienda física, y además a un precio de salida de 3.200 euros. Es una bicicleta que solo pesa 7,2 kilos. Es una bicicleta que viene montada full carbono menos los raíles del sillín, que es lo único que viene montado de aluminio prácticamente. Os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Si os surge cualquier pregunta nos podéis enviar un correo o incluso enviar un comentario en este mismo vídeo. Os recuerdo que podéis contactar con nosotros en la tienda física o en la página web trivoxonline.com Si quieres seguir viendo vídeos como este, dale a like o compártelo y seguiremos dando más contenido a nuestro canal. Pues lo dicho, nos vemos pronto y me voy con mi bicicleta Sunweb edición limitada.